Cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer El cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi viejo Olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y seno, solo me envuelve pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Mientras estoy dormido sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto el cielo rompe, me faltas tú Aunque ser culpable de aquello triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer